hola 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 qué tal bienvenidos yo soy apolo venidos a mi canal gracias a todos los que me estáis apoyando en todo esto me hacéis las recomendaciones me decís en qué mejorar y eso la verdad eso es muy bueno me gusta esta comunidad que cada vez crece más sin pensarlo ya casi somos 200 hemos alcanzado las mil visualizaciones en un vídeo y me alegra mucho todo el apoyo los like que hace que dais los comentarios que hacéis me motiva mucho a seguir adelante y bueno esto es una recomendación que me hicieron chala madre con el tema no me dejes y así va la otra noche me di cuenta que las cosas ya no van a ser igual que la vida da mil vueltas y más vueltas para ver cómo zafas que un día como tantos te aparece una luz de inspiración que te toman por exaltos sin preguntas como toda tentación esa noche me crucé con tu mirada que no te pide perdón que el ritmo tan tan bonito es un reggae reggae que me encanta este ritmo los instrumentos que le meten o sea como suena hasta ahora me ha gustado muchísimo esta banda está muy buenísima que te dice por favor no digas nada solo llévame con vos pero como todo empieza y termina antes de que salga el sol si te quedas otro rato más conmigo te dedico esta canción te dice no me dejes corazón por esta noche que mañana ya habrá tiempo para el adiós no me dejes querida que esta noche que mañana ya habrá tiempo para el adiós me gusta así como que no te vayas por favor bueno vete mañana no te vayas hoy algo así no me dejes corazón por esta noche que mañana ya habrá tiempo para el adiós escúchale, escúchale, escúchale escúchale escuchen este solo tan maravilloso lo voy a repetir ¡Gracias! 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 Muchísimos, o sea, son muy 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 buenos, o sea, no es que ustedes me hagan la recomendación, yo las reacciones y ya quedé hasta ahí, ¿no? Es que ahora es música que estoy escuchando, que escucho todos los días, que me gusta, que me alegra y pues nada, eso que ustedes lo hacen, a mí me motiva y me da mucha felicidad todos los que llegaron hasta aquí espero que se suscriban el 90 por ciento de mi audiencia no está suscrito y me haría muchísima ilusión que se suscriban para llegar más y más y más esta comunidad y pues nada muchas gracias a todos les mando un saludo y nos vemos en la próxima